La historia de la Biblia en México tiene elementos únicos. Su llegada a nuestro país marcó el destino de nuestra patria. Durante casi 300 años, la Biblia no pudo llegar al pueblo de México. Solamente algunos clérigos tenían acceso a la Vulgata, pero prácticamente era inaccesible a los demás. Uno de los personajes clave de la historia de México durante el siglo XIX es José María Luis Mora, nacido en Chamacuero, Guanajuato, el 12 de octubre de 1794. Mora llegó a ser una de las mentes más brillantes de la época y fue conocido como el padre del liberalismo mexicano, cuyas ideas tendrían una gran influencia en personajes como Melchor Ocampo y Benito Juárez. Mora fue sacerdote, historiador y político. José María Luis Mora recibió el grado de doctor en teología por la Real y Pontificia Universidad de México. También practicó la masonería y promovió las ideas de la separación de la Iglesia y el Estado, así como la enseñanza laica y universal. El 25 de abril de 1827, un misionero escocés, el pastor bautista James Thompson, llegó a México con un cargamento de 10.000 ejemplares de la Biblia y el Nuevo Testamento destinados a distribuirse entre la gente. Desde su primer contacto, Mora simpatizó con Thompson y no dudó a hacerse miembro de la Sociedad Bíblica Británica. Sin embargo, en junio de 1827, el arzobispado de México emitió un edicto que reprobaba la actividad del pastor James Thompson en México. A las pocas semanas, José María Luis Mora publicó un artículo en el Observador de la República Mexicana criticando la acción de la jerarquía católica considerándola oscurantista. Posteriormente, Mora envió una misiva a las sociedades bíblicas británicas. En la República Mexicana, como en todos los países educados en la intolerancia, a pesar de la liberalidad de sus leyes y del buen sentido de su gobierno, la ignorancia y preocupación de alguna parte del clero, sostenida por tres cabildos eclesiásticos, ha procurado entorpecer la circulación de la Biblia, y en parte lo ha conseguido retrayendo a algunos pocos de su lectura. A partir de 1828, José María Luis Mora llegó a ser aliado y consejero de Valentín Gómez Farías, desde donde habría de impulsar la redacción de leyes con un enorme contenido social. A la partida de James Thompson de México en 1830, la obra de la promoción de la Biblia en México quedaría en manos del doctor José María Luis Mora. En una carta enviada a la Sociedad Bíblica Británica, fechada el 14 de febrero de 1831, Mora escribió, Estoy haciendo todo lo que puedo para fomentar la lectura de las Sagradas Escrituras, sabiendo que son palabra de Dios y provechosas en todo tiempo al cristianismo. En esa misma carta anunció que estaban terminadas las traducciones del Evangelio de Lucas al mexicano y al tarasco. En abril del siguiente año anunció otras dos versiones, una al otomí y otra al huasteco. Ese mismo año, Mora publicó el Catecismo Político de la Federación Mexicana. ¿Fue protestante el doctor José María Luis Mora? Historiadores de la talla de Jan Mayer dicen que sí. Sin duda, llegó a romper con su tradición religiosa para abrazar el protestantismo. Se cuidó mucho de exteriorizar sus convicciones. Su protestantismo quedó en el terreno de la vida privada. Las luchas entre liberales y conservadores obligaron a Mora a exiliarse del país en 1834. A partir de entonces vivió en París en condiciones muy difíciles. En 1836 publicó México y sus revoluciones, una obra histórica que va desde la conquista española hasta la muerte de José María Morelos y Pavón, la cual es considerada un clásico de la historia de México. Durante la segunda presidencia provisional de Valentín Gómez Farías, entre 1846 y 1847, Mora fue nombrado ministro plenipotenciario en Londres, Inglaterra. Murió en París, Francia, en 1850. En 1963, los restos del Dr. José María Luis Mora fueron traídos a la Ciudad de México y colocados en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Entre los hombres más destacados que fundaron este país se encuentra uno que promovió, distribuyó y defendió la Biblia en los primeros planos de esta nación. La Biblia sigue siendo un texto que transforma sociedades y causa grandes cambios. Por eso es importante seguirla leyendo. Lee, estudia y comparte la Biblia. 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 Gracias por ver el video.